La tarde nublada, la casa está sola La tarde nublada, la casa está sola Por eso te estoy llamando Te estoy llamando La tarde nublada, la casa está sola Por eso te estoy llamando No me queda de otra que llamarte a ver si vienes A ver si con tu cuerpo haces que frene Estas ganas que yo tengo de tenerte y de vestirte Estas ganas que yo tengo de sentirse Hacerlo como aquella noche que tu simides te fue a un lado Hacerlo como aquella noche que tu simides te fue a un lado Pero tu no sabes bien La tarde nublada, la casa está sola Que tu no sabes bien La tarde nublada, la casa está sola Por eso te estoy llamando Te estoy llamando La tarde nublada, la casa está sola Por eso te estoy llamando La tarde nublada, la casa está sola Por eso te estoy llamando Por eso te estoy llamando No entiendes La tarde nublada, la casa está sola Al коли nublada, la casa está sola Por eso te estoy llamando No entiendes لل sewn la casa esta sola Cállate el barro la casa esta sola por eso te estoy llamando la casa esta sola por eso te estoy llamando Es porque me siento lo que el corazón me roba por eso te invito De hacerlo como aquella noche que tu timidez te fue a un lado De hacerlo como aquella noche Que tu timidez te fue a un lado Tú sabes bien Yeah, J. Álvarez el dueño del sistema Ando con un ser poderoso Papa Oso Flow Music, Melanie El delito musical I'm stoppable But now I'm top of the world, nigga Yeah Mami, viste a quien te traje Nah, me guille contigo My own music Papa Oso en los controles Felony Mami, el poderoso de mixtape Este es pa' de esas nenas de Argentina De esas nenas churas de Chile Isa el poderoso Que no se te olvide ese nombre nunca Hasta en un romantiqueo los pisos Apoyando a los nuevos y a gente que son de corazón Tú sabes cómo es J. Álvarez el dueño del sistema Yeah Y le dan manita arriba así de me gusta Va, cámaras Cuídense mucho Les mando un beso en el Ollamel Bye Y si te gustó el video No olvides suscribirte De esta manera te llegarán los videos A tu cuenta de YouTube Primero que a nadie Que me suscriba Ya me suscribí Ymonary